¡Gracias! 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 La riego con mi sudor, la trabado con mis manos, pero dime compañero si estas tierras son del amo. Pero dime compañero si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el alado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo, con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Marilas sobre la tierra, de miseria y de sudor. Marilas sobre la tierra, de miseria y de sudor. Marilas sobre la tierra, de miseria y de sudor. CC por Antarctica Films Argentina